Hola pasajeros, nos encontramos aquí en la Feria del Libro con el cantautor español Marwan quien llega para presentar su libro Los Amores Imparables. Hola Marwan, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en la Feria por primera vez. La verdad que es una fiesta y estoy muy feliz de poder compartirla. Cuéntanos un poco acerca de tu poemario. Pues es un poemario muy variado, en el que una mitad del libro, que son 250 páginas, pues una mitad de esas 250 son poemas de amor, desamor, reflexionan mucho también sobre los amores tormentosos y luego la otra mitad son múltiples temáticas, hay desde poesía social a reflexiones sobre música, arte y literatura, también a textos más autobiográficos, hablando de emociones, hablando de muchas cosas, pero generalmente pues todos los textos buscan una cierta sensibilidad y bueno, justo por la poesía, siempre buscando textos pues muy poéticos. Tú también eres cantante, cuéntame cómo relacionas este hecho de escribir poemas y cantar, porque tus canciones de cierta forma son poemas cantados también. Sí, mis canciones son muy poéticas. Bueno, yo me considero más cantante que poeta, por el simple hecho de que me tomé, aunque empecé a escribir poemas y canciones a la vez, me tomé muy en serio las canciones desde el principio y los poemas tardé más tiempo en cultivarlos y en trabajarlos seriamente. Pero es verdad que están muy relacionados, en el fondo en ambos expreso emociones, en ambos la hago de un modo muy poético, pero utilizo unas herramientas un poquito diferentes, porque un poema en sí no tiene por qué encajar como canción, a veces puede ser una letra un poco enrevesada, pero siempre buscando hablar de lo mismo, de cosas que le pasan al ser humano, de cosas que me pasan a mí, de emociones y hacerlo de un modo poético, tanto en la forma como en el fondo. ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir tus poemas? La vida, la vida, la vida es la principal influencia, las cosas que a uno le pasan, las cosas que a uno le conmueven, todo aquello que ves y te toca un poco por dentro, pues es susceptible de acabar siendo un poema o una canción. ¿Podrías cantar un poquitito para nosotros, por favor? A mí me da vergüenza, así sin guitarra me resulta imposible cantar, la verdad. Ya. ¿Quieres que te recite algo? Ah, mucho mejor. Sí, pues vamos a recitar un pequeño poema, por ejemplo. A ver, es que a mí me gusta más recitarnos poemas que son más largos, ¿sabes? Pero voy a recitar un trocito. Déjame que lo busque. Dice, se cruzó conmigo en el retiro, apenas tres segundos, nos miramos de frente y también nos giramos, para que nuestros ojos se cruzaran de nuevo cuando ya estábamos de espaldas. Me hubiera ido en ese mismo instante con ella, a donde me hubiera dicho. Pero no nos dijimos nada, salvo con los ojos, y en los suyos creí ver la posibilidad de una tarde o una vida juntos. No sé cómo se llama, apenas recuerdo su cara, fue tan solo un instante. Escribo este poema con la única intención de decirle que seguramente no lo sepa, pero si vuelve aquí, tengo algo que le pertenece, mi futuro. Qué bonito, Marwan. Por favor, ¿podrías invitar a todo el público de Medio Pasaje que se anime a leer tu poemario? Pues nada, soy Marwan, estoy aquí en Lima presentando Los Amores Imparables, que es mi último libro, también mis dos libros anteriores, Todos mis futuros son contigo. Y la triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Y nada, que me encantaría que me leyera, hizo que me buscarais por las redes o cualquier cosa. También soy cantante, por ahí están mis vídeos, por ahí están mis poemas recitados y quizá os gusten. Os mando un beso a todos. Ya saben, pasajeros, anímense a leer Los Amores Imparables de Marwan, que tiene unos poemas hermosísimos. Si tienen un libro favorito, pueden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje. Y sobre todo, recuerden siempre que la lectura nos da alas.